¿Recibiste un mensaje de texto o WhatsApp con información sobre bonos que entrega el gobierno? Detente, podrías estar a un clic de caer en una estafa. ¿Está circulando un mensaje fraudulento de bono para mujeres? Es tentador, pero es una trampa utilizada para obtener tu información personal. Te recomendamos, primero, nunca hagas clic en el enlace, porque podría llevarte a una página web falsa o infectar tu dispositivo. Segundo, siempre verifique en el sitio web oficial del gobierno o servicio público correspondiente. Los estafadores usan nombres que parecen legítimos, pero son falsos. Si fuiste víctima, toma capturas de pantalla y haz la denuncia en la PDI. Esto es fundamental para que se pueda investigar.